Bien, muy buenas tardes con todos, deseándoles que estén muy bien, espero que se encuentren todos bonitos de salud y que pronto nos podamos volver a ver Bien, para trabajar con los chicos he ideado esto de mandarles el video resolviendo algunos ejercicios de el deber para que puedan guiarse, de pronto tienen dudas, lo que si deben estar leyendo las reglas que están previo a esta hojita del deber que me parece que es la página 51, entonces con esto voy a proceder a resolverlo para en algo guiarles a los chicos y empiezo entonces con el ejercicio número 2 el ejercicio 2 que dice, indica el signo de cada potencia sin efectuar la operación tiene 3 ejercicios ok, entonces voy a empezar con el primero que dice A este es el ejercicio, el primer ejercicio que trae el ejercicio 2 menos 3 a la quinceava bien, ¿cómo resolvemos esto? hay que recordar que una de las propiedades que está en el inicio del tema de potenciación dice que para saber que signo va a tener esta operación, cual es el resultado final que signo va a tener, tenemos que fijarnos en el exponente si el exponente es par, el resultado va a ser positivo si el exponente es impar, como enseña este caso, el resultado va a ser negativo entonces aquí el ejercicio solo nos pide indicar el signo entonces la respuesta aquí sería negativo no nos pide todavía resolver el ejercicio, solo colocar el signo veamos el ejercicio B tenemos el siguiente, dice menos 5 a la 18 exponente 18 otra vez tenemos como base un número negativo como en el caso anterior pero el exponente ahora es positivo perdón, ahora es par ya no es impar como en el ejercicio anterior cuando tenemos un exponente par el resultado va a ser positivo y finalmente el C que es menos 4 a la 22 menos 4 a la 22, nuevamente la base es negativa el exponente es par el resultado tiene que ser positivo eso sería en el primer ejercicio ya recordemos que los exponentes cuando sea impar negativo cuando sea par positivo bien a ver mi borrador se perdió entonces vamos con esto voy a pasar a la siguiente parte veamos tengo el siguiente ejercicio que dice el ejercicio 3 escribe los siguientes productos como potencias bien aquí tengo que reducirle a una potencia veamos el primer ejercicio el literal 2, 2, 2, 2, 5 veces el 2 2 por 2, por 2, por 2 y por 2 bien ahora tengo que transformarla en una potencia es decir que tenga base que tenga exponente tal vez haciendo un pequeño paréntesis a esto recordar que esto es una potencia esto de aquí es la base esto de aquí es el exponente y el resultado el resultado que obtenga es la potencia ya entonces desde aquí partiendo de de esta distribución de los números de este ejercicio tengo que llegar a expresarlo de esta manera ¿cómo hago? ya que todos son el mismo número inmediatamente sé que esta va a ser la base que va a estar multiplicado el número de veces ese va a ser el exponente el número de veces que se encuentra multiplicado aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 veces y este sería ya mi resultado como me pide que exprese y se escribe los siguientes productos como potencias listo esta es la respuesta 2 a la quinta ¿ok? puede ser expresado de esta manera o de esta manera de esta manera es como que ya estuviésemos empezando a resolver empezamos así y empezamos a resolverlo ahí pero ahora me pide que parta de aquí y lo convierta en potencia bien veamos otro ejercicio el punto B dice menos 8 menos 8 menos 8 tenemos ahora lo mismo pero con negativos entonces la base sería el menos 8 y cuántas veces se está siendo multiplicado tres veces a la 3 ¿ya? y lo mismo pasaría para el ejercicio C, D, E y F ok ponemos la base que es el mismo número y el número de veces que se repite listo con eso podemos pasar a la número 4 que es completar la tabla veamos número 4 completar la tabla 2 si a ver voy a dibujar voy a hacer unos 2 o 3 los 3 primeros ya tenemos aquí potenciación potenciación base exponente y potencia listo ok entonces aquí me da solo como potencia y el resultado final 125 yo tengo que que irle que ir creando como cuál sería la base cuál sería el exponente bien como como sabría yo partiendo desde aquí cuál sería la base y cuál es el exponente pues podría yo empezar a a sacarlas a irle reduciendo no no sé si es que esto ya los chicos aprendieron en sexto en séptimo pero podemos ir simplificando por ejemplo yo podría ir sacando la quinta no es cierto podría sacar la quinta parte de 125 25 la quinta parte de 25 5 y la quinta parte de 5 1 y he llegado y he reducido a su mínima expresión entonces aquí claramente vemos que la base sería el número 5 no es cierto entonces la base es el 5 cuántas veces deberá ser multiplicado el 5 para obtener 125 veamos 5 por 5 25 ese 25 multiplicado otra vez por un 5 me daría el 125 que necesito entonces aquí el exponente sería tres veces y expresado en forma de potenciación sería 5 a la 3 5 la base 3 el exponente y listo tengo la primera vamos con un segundo ejercicio el segundo dice menos 2 a la séptima aquí ya partimos en cambio menos 2 a la séptima aquí yo ya sé que el resultado va a ser negativo pues es una base negativa el exponente es impar por lo tanto el resultado va a ser negativo recuerden el ejercicio anterior el 2 2 a la séptima tendría que multiplicar 7 veces el 2 2 por 2 por 2 por 2 por 2 2 4 5 6 y 7 puedo ir tomando 2 por 2 4 4 por 2 8 también no pasaría con estos 3x se convertirían en 8 y eso por 2 8 por 8 64 64 por 2 4 y 4 son 8 6 6 12 128 listo y un tercer ejercicio veamos a ver menos 3 a la quinta ese está parecido podría ser el siguiente el que me trae el 3 en exponente 3 y el menos 64 observen aquí ya es muy interesante que me tiene aquí el libro ya me da un resultado negativo por lo tanto yo ya deduzco infiero que la base tiene que ser un número negativo ¿verdad? base negativa exponente impar resultado negativo base negativa exponente impar resultado negativo entonces ahora tengo que buscar un número que multiplicado 3 veces me de 64 ¿cuál sería ese número? 3 por 3 9 9 por 3 no 4 4 por 4 16 y por 4 64 16 por 4 el 4 ¿verdad? entonces la base es menos 4 ¿cómo lo expreso de su manera de potencia? pues pongo la base y pongo el exponente listo entonces así por favor vayan realizando los otros ejercicios que quedan de esta tablita bien seguimos en el 5 vamos al 5 y se expresa cada potencia como producto y calcula su valor ¿ya? este es el número 5 expresa cada potencia como producto y calcula su valor tengo el literal a menos 13 al cuadrado menos 13 al cuadrado listo voy a expresar cada potencia como producto y calcular su valor es decir voy a irlo ampliando tengo menos 13 que me pide que lo multiplique dos veces por sí mismo menos 13 observen que al ser base negativa y tener exponente par ya sabemos que la respuesta es positiva pero aplicando la ley de los signos podemos entender cómo se resuelve cómo sale eso menos por menos más el más ya no se coloca y 13 por 13 169 si no estoy mal ¿no? 13 por 13 3 por 3 9 eso es 1 3 13 169 si ya entonces observe menos por menos más 13 por 13 169 esta es la respuesta he hecho un pequeño proceso para saber cómo de dónde salió esta respuesta ¿no? ya vamos con el siguiente en la letra B dice 4 al cubo 4 al cubo empiezo a desarrollar a hacer el proceso que me dice que multiplique 4 veces 3 veces el 4 4 por 4 16 16 por 4 64 esta es la respuesta podría ponerlo un poquito más 4 por 4 por 4 igual a 64 y como que está un poco más comprensible y más organizada y hagamos una última la letra C menos 6 a la cuarta nuevamente tengo base negativa exponente par la respuesta va a ser positiva veamos entonces me queda menos 6 por menos 6 esto tengo que multiplicarlo 4 veces que es lo que me está pidiendo puedo asociar aquí para que no se me haga tan complicado 6 por 6 36 menos por menos más por menos por menos más 36 ok ya en estos procesos que son más complejos voy a usar la calculadora pueden usarlo pero siempre y cuando hagamos el desarrollo ¿no? que es lo que me interesa a mí que sepamos desarrollar y por qué está hecho ya ver 36 por 36 1296 la respuesta es igual a 1296 ya entonces así seguimos los ejercicios los literales del ejercicio 5 con eso pasamos al 6 estoy yendo un poquito rápido ustedes pueden regresar el video las veces que necesiten bien a las 6 se completa la tabla 3 observa el ejemplo aquí ya se pone un poquito más complejo hay que recordar todas las propiedades que están en las páginas previas en las 50 49 en todas esas están las propiedades de la potenciación entonces voy a la 6 en la número 6 me dice completa la tabla aquí ya nos trae un ejemplo en el que estaba 2 al cubo por 2 la cuarta por 2 al cuadrado entonces todo esto hace aplicando las propiedades 512 y sin aplicar propiedades allá entonces aquí hay que hay que hay que expresarlo de las dos formas aplicando propiedades y sin aplicar propiedades vamos con el primer ejemplo tengo menos 3 al cuadrado por por menos 3 por menos 3 al cubo listo aplicando las propiedades hay una propiedad que me dice que cuando multiplico factores de la misma base lo que tengo que hacer es colocar esta base la misma base miren todos tienen menos 3 y los exponentes que hago con los exponentes sumo los exponentes ya entonces aquí tengo 3 más 1 a pesar de que este no tiene nada aquí quiere decir que está que el exponente es 1 y perdón a ver sumo 2 más 1 y más 3 coloco la misma base eso es lo que me dice la propiedad ahora procedo a hacer la suma de esos exponentes 2 más 1 3 y más 3 6 base negativa exponente par la respuesta pues ya sé que va a ser positiva el 3 tengo que multiplicarlo 6 veces veamos 3 por 3 por 3 como ya sé que va a ser positivo ya no me preocupo del signo 2 4 6 voy a agrupar estas multiplicaciones 3 por 3 9 9 por 3 27 por 27 27 por 27 como ya he llegado hasta acá puedo usar mi calculadora 27 por 27 729 la respuesta es afirmativa 729 esto fue aplicando las propiedades sin aplicar las propiedades tendría que obtener el mismo resultado y lo haría de la siguiente manera voy a ir ya sacando el valor de cada uno de estos factores sin agruparlos sin aplicar la propiedad nada aquí tengo menos 3 al cuadrado pase negativa exponente par va a ser positiva la respuesta 3 por 3 9 por hasta aquí corresponde solo a esta partecita solo a este paréntesis resuelvo la de acá como no hay nada no hay ningún exponente queda con el mismo exponente con el mismo con la misma base queda el mismo y finalmente por ahora resuelvo desde acá base negativa exponente impar la respuesta tiene que ser negativa 3 al cubo 3 por 3 9 9 por 3 27 27 negativo antes de hacer la multiplicación voy a resolver los signos más por menos menos aquí entre estos dos tengo un menos por este menos que viene de estos dos factores de aquí por este menos de acá menos por menos más menos por este menos de acá menos por menos más ya ya sé que el signo va a ser positivo ahora multiplico los factores 9 por 3 27 y 27 por 27 729 ya entonces obtengo el mismo resultado de las dos maneras tanto aplicando propiedades como resolviendo individualmente cada uno de los factores listo ahora hagamos otro ejercicio más aquí hagamos con el de división ahora hagamos dos ejercicios estos están bastante interesantes para que puedan aplicar lo que está en la teoría tengo acá esto tengo corchete llave menos dos a la cuarta cierro corchetes y esto a la tercera bien cuando tenemos este caso que es multiplicación de exponentes lo resuelvo así la base todavía no la trabajo primero voy a voy a resolver estos dos exponentes cuando sucede esto multiplico estos dos de aquí 4 por 3 12 y listo ahora procedo a resolver ya esta potencia sé que el resultado tiene que ser afirmativo pues base negativa exponente par el resultado positivo multiplico 12 veces el 12 ya me dio pereza hacer esto a ver 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 voy a multiplicar 6 veces el 2 y luego lo multiplico por el mismo 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 16 por 2 34 64 por y los otros 6 64 64 por 64 4096 si no a ver 64 por 64 4096 a ver por 64 4096 cuando es afirmativo no es necesario poner el signo más se sobreentiende que es positivo listo he resuelto este tipo de potenciaciones recuerden cuando se dé este caso de que haya paréntesis corchetes y cada uno tenga una potencia un número un exponente multiplicamos multiplicamos queda la misma base y el resultado de la multiplicación de potencias esa es la nueva potencia ya otro lo que va a ser un ejercicio de división de este mismo ejercicio 6 voy a tomar el penúltimo que dice menos 7 elevado a la quinta potencia dividido para menos 7 al cubo bien entonces si es que cuando hice yo el ejercicio 3 déjeme ver el ejercicio no el ejercicio 2 ya a ver antes de resolver esto voy a voy a poner un ejemplo con multiplicación para compararlo como es frente a la división si yo tengo menos 7 por menos 7 a la quinta por menos 7 al cubo ok cuando tengo multiplicación la regla la propiedad dice que coloco la misma base y sumo las dos potencias teniendo menos 7 a la octava esto si es que fuese una multiplicación pero ahora tenemos una división entonces cuando existe división de dos potencias con la misma base ya no sumo los exponentes hago la operación contraria que es la resta entonces me queda menos 7 5 menos 3 resuelvo esto menos 7 5 menos 3 2 la respuesta es base negativa exponente par va a ser afirmativo 7 por 7 49 listo esa es la respuesta a esta operación así sigamos trabajando los otros ejercicios que nos faltan creo que son solo dos más y paso con eso a la 7 a la 7 veamos dice expresa como una sola potencia 7 vamos a literal a expresa como una sola potencia a ver esto está un poco más complejo 2 a la quinta por 2 a la cuarta por 2 a la sexta y por 2 2 a la sexta y por 2 bueno esta esta está fácil ¿verdad? no una vez más estamos multiplicando potencias de la misma base entonces me queda la misma base y ahora sumo sumo las potencias 5 los exponentes perdón más 6 y más 1 siempre el 1 este a pesar de que no tiene ningún número ningún exponente se sobreentiende que que está elevado a la 1 entonces por eso es que estoy sumando este 1 acá ya que 2 elevado a la 1 es 2 cualquier número elevado a la 1 es el mismo número ok entonces eso me sirve para hacer la propiedad poner este 1 entonces me queda 2 5 y 4 son 9 1 son 10 a la 16 2 a la 16 y como el ejercicio me pide expresar como una sola potencia este de aquí sería ya la respuesta no necesito resolver pues no me pide resolver solo expresar como potencia bien pasemos a la letra B B dice ya aquí tenemos corchetes y llaves a ver estoy viendo bien si menos 7 al 1 5 listo entonces aquí lo que debo hacer es reducirle para que tenga un solo exponente ya lo hicimos en un ejercicio previo simplemente la base no la toco por el momento multiplico estos dos de aquí 3 por 5 15 y listo esta es la respuesta menos 7 a la 15 vamos con una más compleja la C C tengo menos 10 a la cuarta por menos 2 a la cuarta bien entonces el ejercicio C es el siguiente tenemos menos 10 a la cuarta menos 2 a la cuarta y por 5 a la cuarta entonces aquí tenemos que aplicar la propiedad tenemos que aplicar esta propiedad de aquí que es el producto es la multiplicación de dos exponentes con diferente base pero con el mismo con el mismo exponente a ver ya estoy diciendo mal esta potencia esa propiedad es la multiplicación de de dos factores que tienen diferente base pero el mismo exponente para resolver esto lo reducimos a esta forma multiplicamos los dos las dos bases y la y el exponente es el mismo ¿no? el que tienen en común aquí tenemos para dos no importa el número de bases podemos tener tres cuatro mil bases todas se van a resolver igual entonces aplicamos esta pequeña fórmula quedando de la siguiente manera me queda voy a poner entre corchetes voy a multiplicar solo las bases menos diez por menos dos y por cinco ya ya no les pongo los exponentes por el momento hasta finalizar ahora si voy a poner el exponente como todos tienen en común el cuatro exponente cuatro ok listo entonces hago la multiplicación primero voy a resolver el signo a ver que signo debe llevar tengo menos por menos más más por más más entonces el signo va a ser positivo cuando es positivo ya no necesito colocarlo lo dejo sin signo entonces tengo aquí que diez por dos veinte veinte por cinco cien listo he resuelto la multiplicación de las bases todo esto estará expuesto a cuatro entonces voy a hacer un poquito por acá este cien recuerden que aquí es como si es que tuviese uno nuevamente se presenta esto para saber cuál es el exponente que voy a poner multiplico uno por cuatro cuatro es el mismo cuatro entonces ya dejándolo un poco más limpio me quedaría que cien a la cuarta cuatro veces el cien multiplicar por cuatro por cien por cien y por cien a ver cien por cien sería uno uno dos tres cuatro diez mil por diez mil y diez mil por diez mil sería uno dos dos tres cuatro cuatro cien millones cien por cien por cien por cien y por cien cien millones listo entonces la respuesta a todo esto es cien es cien millones ya esa es la respuesta bien entonces vayan resolviendo así los ejercicios buscando siempre las propiedades que están en las páginas anteriores y cuál más hasta cuál hasta qué ejercicio estuvimos trabajando me parece que hasta la ocho era ¿no? del dos al ocho sí entonces voy a trabajar ya el último la última parte que es el ejercicio ocho de resuelve cada par de potencias y compara los resultados ya no parece ser muy compleja esta veamos y con esto terminaría de dar esta explicación voy a voy a dar unos dos días más para bueno un día más tal vez veamos quisiera que me que me consulten a ver si después de esta explicación los chicos han han comprendido pueden ver el video varias veces para que busquen algunas cositas que no se entiendan entonces para luego pasar a resolver del ejercicio nueve hasta el catorce ya esta semana también así mismo para veces que hacemos un videito pero si quisiera que los chicos trabajen primero ellos y ya que ya que los ejercicios siguientes son muy muy parecidos tienen base en todo esto que estoy explicando hoy día entonces el último ejercicio el 8 el 8 ok veamos dice resuelve cada par de potencias y compara los resultados tengo el ejercicio A dice menos 3 al cuadrado y menos 4 al cubo a juego de números no me dice que haga ninguna operación entre ellos simplemente que resuelva por separado y luego vea cuáles son el resultado ya veamos aquí de cajón sé que el resultado va a ser positivo pues base negativa exponente par el resultado tiene que ser positivo y aquí sucede todo lo contrario base negativa pero exponente impar el resultado va a ser negativo aquí ya lo pongo con más seguridad acá no es necesario ponerlo entonces de ahí hay una primera diferencia en el exponente aquí me pide que multiplique 4 veces el número 3 entonces haciendo esto un poco más desarrollado sería 3 por 3 por 3 y por 3 aquí me pide que multiplique 3 veces el número 4 4 4 4 ok por ahí ya vamos viendo las diferencias 3 por 3 9 9 por 9 81 el resultado aquí es 81 4 por 4 16 por 4 64 ok entonces no se dejen engañar chicos porque son bastante similares estas dos hasta parecen iguales y pareciera que los resultados van a ser los mismos pero observen que no en un caso es positivo en el otro negativo y las bases son y bueno y los resultados son totalmente diferentes hagamos otro hito más para que los dos en caso de que tengan algún error puedan rectificarlo ustedes solos en casa voy a hacer la letra B la B dice 2 a la quinta miren que son ejercicios como que engañosos son parecidos pero ahí nos damos cuenta que no porque se parezcan son los mismos o el resultado es el mismo veamos aquí me pide que multiplique 5 veces el número 2 4 5 y en cambio aquí me pide que multiplique simplemente 2 veces el número 5 veamos los resultados como como ambos son positivos pues ya no me preocupo en el signo 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 16 por 2 32 5 por 5 25 ahí están los resultados que no son para nada iguales hagan así los otros ejercicios y vean a que conclusiones llegan cuáles son los resultados que no son iguales en todos los casos bien entonces con eso me despido por favor analicen este video vayan viendo si es que han hecho bien el deber ustedes mismos auto evalúense con la ayuda de sus padres por favor los papitos mamitas también ayudemos a los chicos a comprender esto todo esto que explique está en la página 49 en la página 50 está a manera de teoría y trae bastantes ejemplos analicen esos ejemplos ya entonces voy a dejar este día a ver hoy y mañana mañana todo el día de mañana para que revisen esto si es que han hecho mal su deber rectifiquenlo yo no estoy en realidad poniendo nota más bien yo estoy si estoy registrando a los que me mandan el deber porque estoy porque necesito saber quienes están trabajando y quienes no entonces yo registro a los que me han mandado el deber hasta hoy día ya si es que si es que hay personas que no han enviado el deber yo ya pondré con la fecha que han enviado a partir de hoy pues también no sería justo que chicos que se han esforzado haciendo el deber intentando también por su parte trabajar en esto no sería justo para otros chicos que después de este video quieran presentar el deber entonces yo sí voy a tomar en cuenta en eso las fechas de presentación entonces así mismo las otras preguntas voy a mandar desde el día jueves si es que ya alguien quiere ponerse a trabajar antes pues que mejor desde el día jueves vamos a trabajar desde la pregunta 9 hasta la 14 y voy a dejar que ustedes practiquen que ustedes investiguen que ustedes intenten descubrir si es que hay alguna cosita que está medio complicada intentemos por ahí investigar un poquito así mismo yo estaré dando una clase parecida con las otras preguntas pero valoraré más a los chicos que envíen el deber antes de que yo haga el siguiente video para saber que ellos se han preocupado han estado investigando han estado esforzando se han estado intentando hacer este deber ya entonces tomemos en cuenta todas estas cositas chicos señores señoras madres padres de familia entonces yo creo que con esto si hay alguna duda me preguntan con toda confianza ya saben que estoy para ayudarles y nada más desearles que tengan una buena tarde buena noche cuidémonos mucho todos para volver a vernos y listo mantengámonos fuertes con los ánimos adelante siempre arriba los ánimos y listo muchísimas gracias y que tengan una linda noche que chico perdón S entre Gracias por ver el video.